¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En primer lugar, sentir con integración y decir acá que para reunirnos en una plaza del pueblo hay que solicitar permiso. Que hoy las calles tienen dueño, las plazas también, pero en tiempo de campaña política las plazas se llenan como océanos para seguir engañándole al pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Con esta huelga nacional indefinida recién empieza! ¡Volveremos! 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 El presidente del Comité de Lucha de las Bases Regionales, Pedro Castillo, ha señalado que la huelga nacional indefinida que iniciaron hace 75 días se mantiene. Transmisión en vivo desde la plaza 2 de mayo. ¿Quién va a terminar con la privatización de la escuela? ¡Volveremos! 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 Lo que hemos logrado hasta el día de hoy es consolidar el honor y la dignidad del magisterio peruano. Muchas gracias a ustedes, queridos hermanos. Bien, ha sido entonces parte del pronunciamiento del presidente del Comité de Lucha de las Bases Regionales, Pedro Castillo, quien ha señalado que la huelga nacional indefinida que iniciaron hace 75 días se mantendrá. Es la información que podemos dar a esta hora de la tarde. Estaremos retornando en breve contigo, Patricia.